Muy bien, gracias a Dios, contento por la convocatoria y esperamos aprovecharla y que podamos hacer lo mejor posible para la selección La verdad, las eliminatorias todas son difíciles sabemos que los equipos acá vienen a tratar de resguardarse un poco y tratar de jugar a la contra nosotros tenemos que ser inteligentes y empezar a generar el fútbol a través de lo que sabemos hacer La verdad, necesitamos ganar, sabemos que son vitales los primeros tres puntos acá para ir con confianza adecuada La verdad que contento, viene a aportar y es un gran jugador, un gran ser humano que la verdad, siempre y cuando venga a aportar la selección va a ser bienvenido La verdad, todo el mundo piensa que vamos a golear a Bolivia pero no, solamente hay que ser inteligentes, tratar de hacer un excelente partido que no suframos tanto y de ahí empezar a generar el partido a favor de nosotros Bien, 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 la verdad que llego muy bien, me siento bien en todo sentido llego a ponerme a la disposición del profe para aportar mi granito de arena si me toca Yo creo que uno tiene que ir sumando experiencia a medida que va pasando la convocatoria a los partidos creo que es muy importante eso, aprender de cada cosa, de lo positivo, de lo negativo siempre le queda algo a uno y toca cogerlo para bien Bien, bien, yo creo que me he sentido poco a poco evolucionando El fútbol argentino es bastante competitivo y por ahí ya está con jugadores de enfrenta que han estado en Europa en equipo grande y han figurado y es algo muy lindo Tenemos un partido lindo y esperemos sumar tres puntos En contados minutos se realizará el primer entrenamiento de la tricolor Desde la concentración de la Selección Colombia Benjamín Henao, elambito.com Elambito.com